Música Mi nombre es Ricardo Topete, soy dueño de la marca auténtica de mi pueblo. Esta marca se encuentra en San Gregorio, municipio de Mistral, Jalisco. Es una marca que tenemos ya de hace cuatro años para acá, con un destilado que estamos haciendo de raicilla con agave masimiliana. Tenemos en este rancho trabajos para la gente y para, entre todos los hermanos, estamos armando un lugar turístico, aparte de que tenemos una empresa donde se produce la raicilla. Que queremos que se dé a conocer para toda la gente que quiera venir a turistear, a pasar un día relajante en la sierra, donde está muy tranquilo. Tenemos pinos, árboles de diferentes clases, un lugar donde puede la gente ir a caminar entre los árboles, a conocer las plantas, que es la lechuguilla que le dicen nosotros, el agave masimiliano. También les podemos mostrar a todos cómo es el proceso de hacerse la raicilla desde al principio, desde que la plantamos con queso y semilla, que no es conijuelo. Cuántos años tiene cada planta, cuánto dura en estarse machucando, fermentando, cómo se está cociendo. Todo ese proceso se los podemos nosotros informar en el lugar, para cuando gusten venir a conocerlos por acá. Estamos en la sierra de San Gregorio, municipio de Mislán, Jalisco. Gracias. De acuerdo a los antecedentes que son del año 1680, este destilado viene con las minas, con la conquista. En una ocasión cuenta la historia de que le detienen a un destilador de aquí de la sierra y pues ante el temor de que fuera, no sé, sancionado incluso con la muerte, le preguntaron que llevaba unas garrafas ahí, que qué era lo que llevaba ahí y que... Y pues ante el miedo dicen, no, pues se le ocurrió, no, pues raicilla. Quien no identifica que es un destilado, pues raicilla, te imaginas que es un cocimiento de raíces. Entonces con eso, cuando lo detienen, dicen, ah, pues otro brujo más, otro más, ¿qué onda? Trae cocimientos de raíces. Este tipo de destilado que se conoce como ancestral, por las características de... que es un tronco de madera, así literal, se selecciona un fresno de que tenga una caña, un grosor aproximadamente de un metro de diámetro. A ese tronco se le saca todo el centro, se le deja una capa aproximadamente de unos 5 centímetros. Posteriormente, en la parte de abajo se le pone un caso de cobre, que es donde sienta el tronco de este alambique, este destilador. Este destilador es de estilo árabe, con su serpentina también de cobre. Aquí inician los procesos, se sella todo alrededor para que no escape el calor, con barro, arcillas y mieles de la propia planta. Se le pone calor, un calor regular, no es un calor arreviatado, te debe llevar una cierta temperatura uniforme, y ya poco a poco con la lumbra pues se va haciendo la conducción a llegar a este tanque de agua, que sirve como enfriador, cuando se hace la condensación, posteriormente de que se condensa, ya viene a salir el producto que viene siendo la raicilla. De una tonelada, aquí le estamos sacando de 130 más o menos, 130 litros, es lo que le estamos sacando, 130, 140, según salga el mezcal. La actividad de producir raicilla parte de precisamente las plantaciones naturales y las plantaciones comerciales. Recordemos que este recurso es un recurso forestal no maderable, que tiene sus características de producción con ciertas condiciones de suelo, de exposición y de cobertura forestal. Lo encontramos dentro del bosque en forma natural y también en forma inducida como esta plantación. Ya tenemos trabajando unos seis años en la plantación, y mi reto es pues ya una vez saliendo el producto, llevarlo al extranjero, aquí en México como vuelo y hasta donde se pueda. Cuando pensamos en México, generalmente pensamos en tequila, en mariachi, en la alegría que nos viene tomar un destilado de tequila. Sin embargo, México es mucho más que son sus destilados. El día de hoy tuvimos la gran oportunidad de estar en una cata de raicilla, que es un producto muy particular. Tiene características únicas porque ha sido hecho en una zona específica, donde nosotros podemos hablar sobre las características culturales, medioambientales y sobre todo de producción. La raicilla es uno de los productos estrella que está por despegar y que están por conocer en todo el mundo. Un producto que sin problema va a ganar muchas medallas a nivel internacional. Hoy venimos a crear coctelería, coctelería de autor, específicamente elaborada con raicilla. Creamos estos perfiles específicamente para raicilla. Presentamos cinco cocteles, un poquito más de variación entre clásicos y un poquito de autor, haciendo unos pequeños tuits y creando estos cinco perfiles diferentes para la raicilla, y para una raicilla en específico y para poder trabajarlas con otras marcas más de raicilla. Estas botellas aquí es un destilado de auténtica de mi pueblo. Un reposado que tenemos de un año, casi el año se anda gustando. Y acá tenemos de un año y medio un añejo, también igual de auténtica de mi pueblo. Esta raicilla la estamos importando a Estados Unidos, a Europa, y se está distribuyendo aquí en México también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!